Hola, espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y pues bienvenidos a este nuevo video. Les quiero mostrar algo que me mandó una marca colombiana, una empresa colombiana, hace algunos meses y que no les había podido mostrar. Primero, porque se dañó mi computadora, tuve bastantes problemas, ustedes lo supieron. Y también tuve que dejar de subir videos, algunos estaban ya programados, entonces se subieron solos, porque ya los había trabajado de tiempo atrás. Pero otros que yo tenía que probar los productos para poder darles a ustedes una reseña, una opinión sincera, pues se quedaron como en espera, porque no tenía material para poder editar. No tenía como el recurso, ¿sí? Tengo otra computadora, pero es muy lentita, no les iba a poder mostrar como yo quiero el uso de estos productos, entonces pues dije, no, mejor esperemos un poquito. Sin embargo, quiero disculparme con la marca Tess, les estuve compartiendo por redes sociales, por Snapchat e Instagram, algunas cositas que iba probando. Pero, pues realmente en este video es donde les voy a contar como me fue con los productos de Tess y donde los venden para que ustedes sepan a donde acudir, porque realmente son muy buenos. El primer producto que les voy a mostrar es este, que venía en la bolsa Velo de Oro Mascarilla Facial, es anti-edad. Y quiero que sepan que lo disfruté muchísimo, me pasó algo súper chistoso y es que ese día yo quería grabar, tenía ya programado, dedicarlo para grabar más o menos 4 o 5 videos. Y dije, ok, me hago la mascarilla primero y después me maquillo y grabo y chévere. Pues lamentablemente no pude grabar, no pude maquillarme nunca porque en el momento en el que yo me quité la máscara, la máscara, empecé a sentir la piel súper bien. O sea, me dio pesar ponerle maquillaje para tapar los poros, para, sí, dije no, mejor no grabo porque voy a dañar todo lo que hizo la máscara. Yo nunca pensé que fuera que trabajara tanto, es la primera vez que las pruebo o que pruebo un tipo de máscara como esta, que es como medio siliconada. Entonces, no sabía cuál iba a ser el resultado en mi piel, pero la verdad es que fue sensacional. Yo me sentí súper, súper bien la piel, súper como rejuvenecida, como que, no sé, me sentía como con la vitamina y como si estirara, como si me hubiera estirado, no sé. Muy, muy bueno. Quiero decirles que esto trae colágeno, ácido hialurónico y Q10. Es un tratamiento joya, ilumina, rejuvenece y repara la piel. Y dice acá, hidratante por excelencia. Otras cosas que ellos me enviaron, que son unos velos faciales muy parecidos a esto, pero no en el mismo material. Estos son como una telita. Entonces, bueno, estos son aclaradores y quiero mostrarles, espérenme. Dice que es un velo facial diseñado en tres dimensiones para adherencia perfecta, cuidado profesional del rostro, mandíbula y cuello. Dice que se recomienda aplicarlo una o dos veces por semana. De estas ya usé una, pero tengo que ir a comprar otras. No he usado la otra como para no tirar el empaque, porque no quiero que se me pierda y después comprarme cualquiera. No, quiero seguir comprando estas porque realmente pienso que los productos de ellos son súper, súper buenos. Esto tiene renovación celular 3D. Dice que recupera el tono de la piel, deja un rostro parejo y uniforme y tiene antiestrés. Bueno, sí, porque tú te dedicas a consentirte y te relajas mucho. Otra cosa que me enviaron fue estos paños relajantes de pepino y naranja. Los de naranja tienen vitamina C y proveen vitalidad a la piel. Y estos de pepino son con vitamina E. Estos reducen bolsas, ojeras y cansancio. Y este de naranja elimina la piel marchita. Bueno, pues yo ya usé varios. Lo que pasa es que estos vienen muchos en la, en la, bueno, vienen 10 en la bolsita. Pero los he usado como 4 veces o 5 veces. Lo que pasa es que como vienen, tengo 20, como pueden ver, entonces no sé cuántos he usado. Sin embargo, estos en la noche después de desmaquillarme, me los pongo ahí. Y lo primero que usé cuando me llegaron todos estos regalos, fueron estas dos mascarillas. Y les estuve mostrando también por Instagram. Y la que más me gustó, me pareció súper, súper curiosa, fue esta de limpieza profunda, que es una mascarilla que te remueve puntos negros. Y son de esas que tú te pones, dejas secar y luego la retiras, la desprendes de la cara. Muy chévere, dice que limpia. Es a base de pepino y aloe. Está muy buena. Quedé como una princesa Fiona. Porque es completamente verde. Y les estuve también mostrando por Instagram y Snapchat, que es donde payaseo bastante. Así que si te gustaría verme payaseando, puedes pasarte por Snapchat. Por allí te espero. Bueno, y después usé esta, que es de limpieza profunda, hidrata y nutre. Es muy buena también. De hecho, mi mamá también se me pegó a esta onda spa antiestrés de cuidado facial. Y hasta mi papá. Es que ustedes no saben porque es que el siguiente producto es este, que es el que más, más, más he usado. Son tiras para eliminar puntos negros. Nunca había usado ninguna tira para eliminar puntos negros. Y estas fueron las primeras, pero estoy súper satisfecha. La caja viene con 7 unidades. Yo realmente no conozco los precios. Pero quiero que se fijen que hasta mi papá se antojó de usar las tiras de puntos negros. Tengo muchísimos puntos negros, pero realmente la primera vez que la usé, pues nunca había usado más que mi exfoliante, mi crema exfoliante, la de San Ives. Y pues esa como que yo pienso que te remueve lo que está así como en la parte superior. Pero estas tiras, realmente cuando retiras la cobertura, esto te saca realmente el punto negro. Y por último, algo que no he usado y que estoy reservando. O sea, lo destapé, pero lo estoy reservando para algún viaje o alguna salida, evento especial. Porque, no sé, me parece tan lindo, tan especial. Es esto, es una cajita, pero esperen que la saqué. La saqué de su empaque original, ya la había abierto. Esto viene así. Y son hojas de jabón. Es un jabón portátil. Entonces, esto yo ya lo había visto, pero nunca lo he usado. Pues miren la cajita, tan espectacular que la puedes llevar hasta en un bolsillo del pantalón. Es espectacular, díganme si no. Es súper cómoda. Y te puedes lavar las manos en cualquier parte. Aquí están las hojitas. Me pareció increíble. Ellos me mandaron una carta dentro del paquete. Y quiero leerles una parte donde explican que TES es una marca de Medellín, de la empresa AC Derma SAS, que se ha dedicado a diseñar productos para la belleza, salud y el bienestar, con beneficios innovadores y prácticos para el cuidado de la piel. Bueno, los lugares para encontrar esto es en Medellín, están en la clínica dermatológica, también están en Salud Market, en Moí, en el Mall Palma Grande, Beauty Shop en el Centro Comercial Oviedo, y en Bogotá están en los supermercados Farmatodo, Locatel, Salud Market, Dimanti y Dermix. Pero también puedes tener acceso a los productos por si no estás en Medellín y en Bogotá a través de su página web. Y esta te la voy a dejar por aquí. Sin embargo, te voy a decir que los puedes encontrar online en www.tesboutique.com y www.tes.com.co No sé si hacen envíos fuera del país, por favor, éntrate a la página y léelo y háblalo todo con ellos. TES para mí es totalmente recomendable, así que espero que ustedes se animen a usarlo. Y pues, TES, mil gracias por la confianza, un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga, feliz año nuevo, besitos y bendiciones para todos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!